¿Sabías que la Escuela en Línea Cyber de Aspira tiene los mismos estandartes de alta calidad que refleja el nombre Aspira? Con clases de 8 a 3 de lunes a viernes, desde la casa, en continua supervisión de maestros altamente calificados y otros días van a la escuela. Asignaciones y proyectos regularmente. Los libros en línea, la matrícula es gratis y le proveemos la computadora. Aspira Charter Cyber. La mejor educación desde tu casa y desde la escuela. Gracias.